En la ciudad de Pasto, la ruta de ingreso y empresarismo del DPS hace realidad el sueño de tres hermanas. Esta es la historia. Las hermanas Mora son un ejemplo de superación, de decisión, de querer trabajar por un mejor futuro, por prepararse y salir adelante. Cuando me dijeron que pertenecía a este programa, me alegré mucho, porque dije que esto era un impulso para hacer mi sueño realidad. Con mis hermanas habíamos tratado de montarlo, pero ahora muy difícil. Entonces, pues con esto nos impulsaron y con mi otra hermana nos asociamos y de ahí viene el proyecto. RIE es el componente que desde el grupo de trabajo Generación de Ingresos facilita activos con vocación productiva en la línea del emprendimiento. Nosotros pues con mis hermanas teníamos una idea de negocio, teníamos pues un pequeño capital, pero pues no nos alcanzaba, no nos alcanzaba y con RIE nos terminaron de ayudar, nos capacitaron, nos brindaron mucha ayuda y también nos dieron todo. La ruta de ingreso y empresarismo busca fortalecer no solo un negocio, sino a las personas, sus competencias y sus sueños, dándole las herramientas para que sean ellas las que construyan su futuro. Me siento muy feliz porque cada día me levanto con más ánimo porque sé que es mío y todo pues que esto va a seguir adelante. Nos sentimos estables, satisfechas, contentas porque somos independientes, tenemos más tiempo para nuestras familias, para nuestros hijos, esposos, podemos colaborarles a ellos en la casa así como lo hacíamos antes, pero ahora ya nosotros somos nuestras propias jefes. Doris, Viviana y Gloria soñaron y hoy viven con la realidad, el inicio de muchos otros proyectos. Iván Lugo, País Posible.